El estado de salud de los principales candidatos presidenciales estadounidenses irrumpió en la campaña electoral y se convirtió en tema central a dos semanas de su primer debate y menos de dos meses de la jornada electoral. Hillary Clinton sufrió un golpe de calor en la ceremonia de recuerdo de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y luego se informó que desde el viernes pasado sufre de neumonía. Voceros de su campaña y su médico de cabecera confirmaron que la candidata presidencial se encuentra bajo tratamiento de antibióticos y que esa fue la causa por la que se retiró del evento. En el caso del aspirante republicano Donald Trump, saltó a la luz a fines del pasado agosto cuando su médico personal reconoció prisa en la elaboración de un informe médico. El médico informó en diciembre anterior que la salud de su cliente era asombrosamente excelente y tenía extraordinaria fuerza física. Sin embargo, a fines de agosto reconoció que su informe lo redactó en cinco minutos y las cuatro o cinco líneas respectivas por las prisas no salieron como deseaba. Notimex.